Mi nombre es Enrique Lazo. KFC, siempre original. Amigos de Venezuela y el mundo, aquí estamos para compartir un rato en las 40 de Lazo. Y hoy tenemos a un chamo venezolano, un TikToker, esa nueva plataforma, este es un dúo. El venezolano tiene 380 mil seguidores en esta red y él se llama Santi. Yo, ¿cómo estamos? Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Vale, un placer para nosotros conversar contigo. Un placer. Sí, señor. Mira, ¿qué edad tienes, Santi? 19 años. Está bien. ¿En qué colegio estudiaste o estás estudiando? En el colegio Roraima, en la Trinidad. ¿Solamente un colegio? O sea que tú eres buena conducta. Sí, solamente, solamente en un colegio, no me cambié nunca. ¿Tú eres buena conducta, entonces? No, nada que ver. Me quería mucho por allá, para tenerme toda la vida por allá. ¿Has tenido muchas novias? No, no, ninguna. ¿Ah, sí? Ninguna. No, no, yo no le pertenezco a nadie. Ay, qué bueno, miren. ¿Alguna canción que tengas? Aunque ahorita estoy con alguien, ahorita estoy con alguien y puede ser que sí. Por ahora. O sea, nunca he tenido novia, nunca he tenido novia, pero ahorita estoy con alguien. Ok, pero entonces no te han maleteado, no te han botado nunca. No, no me han maleteado, todavía no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, espérate, yo te cuento un cuento, ¿viste? Ok, ok. Ya vas a tener, mira. ¿Arepa o empanada? Empanada. ¿Ah, sí? 100%. ¿Pollet o sushi? Eh, son mis dos mejores amigas, no puedo decidir. Ah, sí. Se me complica, se me complica, se me complica. ¿Una película de tu infancia, sí? Bueno, tú eres un... Una película de mi infancia. Harry Potter. Ok. Good. Muy fan, muy fan. Star Wars también. Ok. Bad Bunny o J Balvin. Bad Bunny, 100%. ¿Recuerdas tu mejor amigo del colegio? Claro. Cómo no, estaba ahorita en mi caso, se llama Sebastián. Ok. Mal portado también. ¿Y recuerdas a alguien que le tenías bronca en el colegio o no? Mi... No, es que siempre me llevé bien con todo el mundo. Ok, bien. Tenían bronca conmigo, pero yo no con nadie. ¿Y tú eres una persona vengativa? No, cero. Cero. Estoy tranquilo. ¿Una chuchería favorita? No me gusta mucho el dulce, yo como más doritos. Doritos. Preparados. Ok. ¿Nombre de tu amor en el colegio? Fray Nalí. A ver. Fray Nalí. ¿Tu héroe favorito? Mi super favorito es Spider-Man. También. Estoy esperando la película para ver que salga ahorita. Sí. Si tuvieses algo que comer el resto de tu vida, ¿qué comerías? Doritos con Coca-Cola. Todo el tiempo, todos los días. Oye, está bien. Sanito, ¿no? Sí. ¿Qué coleccionas? ¿Coleccionas algo? Sí, ¿qué coleccionas? ¿Qué colecciono? Sí. Sí, antes coleccionaba cómics y coleccionaba mangas de anime, pero ya me dejé un poco de eso porque gastaba demasiada plata. Sí. Mira, este... ¿A qué edad fue tu primera vez? Ay. Mi primera vez a los 16 y me descubrieron. Fue lo peor. Fue fallida. ¿Ah, sí? Tengo la peor suerte del mundo. Así mismo. Mi primera vez me descubrieron. ¿Y la segunda vez? No, la segunda vez fue bien. Ok. Más tranquila, gracias a Dios. Ok. ¿Cuál es la peor nota que ha sacado? ¿La peor nota que he sacado? 0,1. Bueno, yo una vez flojé tanto en quinto año que yo tenía que sacar 0,4 para pasar una materia y saqué 0,5. Bueno. Yo era medio flojón a veces, pero bueno, ya estudio. ¿Quién es la persona que más te conoce, Santi? La persona que más me conoce, Sebastián, mi mejor amigo. Qué buena onda. Si pudiera ser miembro de un boy band, ¿cuál sería ese boy band? One Direction. Ok. One Direction. No se me hace que tú te eches palo, pero ¿recuerdas alguna borrachera o qué? Claro que sí, cómo no. Una vez, que era mi primera vez bebiendo, nos robamos una botella de casa de la mamá de un amigo y yo no sabía cómo era beber y vomitamos todo el cuarto y de repente en la mañana el papá de mi amigo donde nos estamos quedando abre la puerta para traernos unos cachitos y hacía así, todo vomitado, todo vueltonado en el cuarto. Esa es la peor borrachera que yo tenía. Ok. Cuando me roban dos botellas. Harry Styles o Shawn Mendes? Harry Styles, 100%. Si fueses una princesa de Disney, ¿qué princesa serías y por qué? Mulan. I'm a savage. Me parece la más cool de todas las princesas. Está muy bien. ¿Cuál fue tu primer amor platónico? Mi Megan Fox. Está bien. Bellísimo. Todavía. Que me llamen por ahí. Sí, bueno. Ahora ponemos el teléfono tuyo aquí abajo para que te... Lo ponemos por aquí y que ella cuando vea el programa que me llame. Por supuesto. Por supuesto. Mira, ¿qué quería ser de pequeño? Quería ser futbolista. ¿Del Barça o del Madrid? Sí, bueno. Del Barça. O sea que Messi... Por supuesto, Messi. Claro que sí. ¿Cómo no? Messi forever. El mejor de la historia. Sí, para mí también. Sin duda. ¿Con quién recorrerías el mundo, Santi? Con Sebastián. ¿Con tu pana? Con mi pana. Está bien. Es nuestro sueño, recorrer el mundo. Mira, ¿te has copiado en algún examen? Por supuesto que sí. Ajá. Cuando no sabía de ir en el colegio me copiaba, pero a veces sí estudiaba. Ay, rico, rico. Ay, rico, rico. Mamá Genio. Mamás Genio. Bienvenidas a KFC. Siempre original. ¿Cuál es la mejor fiesta donde tú has estado? La mejor fiesta. Antes había... Antes era muy famosa que una discoteca que se llama Le Club. Y me la pasaba ahí y todo el tiempo era increíble. Sí. Ya después la gente dejó de ir y no sé qué pasó y desapareció. Pero Le Club era increíble. Sí. Ahí no les pasaba. ¿Cuál es el mejor regalo que te han dado? El mejor regalo que me han dado... Este teléfono que estoy usando. Te lo regalo a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Good, good. Tibisay. Un beso cariñoso a Tibisay. Claro que sí. Por ahí quería ese muchacho. Mira, el peor regalo que te han dado, Santi. El peor. Verdad, yo odiaba cuando de pequeño me regalaban interiores y medias. Y ahorita estoy deseando que alguien se digne a regalarme interiores y medias. Ahorita estoy en crisis de interiores y medias. Y antes cómo me molestaba que me regalaran interiores. Mira, si te dieran un millón de dólares, ahorita, ¿qué harías ya? Haría un álbum. ¿Un álbum? Haría música. Ah, ok, 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 ok. Ok. Te invertiría en música. ¿Twitter o Instagram? Instagram. ¿Tu Power Ranger favorito? El negro. Ok. ¿Alguna decepción que has tenido, sí, Santi? ¿Alguna decepción? Pero la verdad es que no. Nunca me he llevado a excepciones, así que yo diga... Bueno, no haber llegado a ser futbolista, creo yo. Pero bueno, todo pasa por algo. ¿Y qué posición te gustaba cuando jugabas fútbol? Lateral izquierdo. Defensa. Ah, sí, como Maldini, como Roberto Carlos. Claro, como Roberto Carlos. Sí, como... Como Jordi Alba. Sí, yo jugaba, yo jugaba fútbol mucho y jugaba lateral izquierdo también. Branco. Sí. Brasilea, sí. Era mi posición. Fino, Fino, esa es la mejor posición. Atacas, defiendes, participas. Sí. Claro. Qué buena onda. Mira, ¿has comprado cosas piratas? Claro. Zapatos. ¿Ah, sí? ¿Tu peor experiencia en un viaje? Mi peor experiencia en un viaje fue una vez que yo iba a visitar a mi hermano que estaba viviendo en Estados Unidos, estaba estudiando. Fui con mi papá y en el aeropuerto hicimos una escala en Atlanta, creo, y mi papá se le ocurrió la maravillosa idea de ponerse a ver un juego de fútbol americano y beber. Y perdimos el vuelo y fue horrible. Perdimos el vuelo y estuvimos ahí como ocho horas por su culpa. ¿Cuál es la peor? ¿Quién es la persona que saca lo mejor de ti? Eh, mi mamá. Ok. ¿A qué le tienes menos tolerancia? ¿A qué le tengo menos tolerancia? ¿A qué? ¿O a quién? Ah, pero nunca me he puesto a pensar, pero yo creo que le tengo poca tolerancia muchas veces a las personas que son homofóbicas o que son racistas. No sé, la verdad nunca lo he entendido y me molesta. ¿Qué comida nunca comería? ¿Qué comida nunca comería? Yo como de todo, pero yo nunca comería. Después de una experiencia que tuve con una torta que estaba malísima, creo que no volvería a comer torta jamás en mi vida. Tiene que ser obligado. Sí. ¿Algún cantante venezolano que te denota? Big Soto. ¿Está bien? Soy fan. Atzo Alejandro está pegando mucho ahorita. También me gusta. Me gustaría conocerlo en algún punto. ¿Ahorita Big Soto hizo una canción con Atzo? Y Atzo, claro. Yo estaba pendiente. Yo estaba pendiente. En Egipto. En Egipto. Lo que contaron. Y nosotros pensando que le iban a hacer en un día a la canción. Sí. Mira, ¿una canción para karaoke? Para karaoke. Ajá. ¿Te la piden así en una canción? Highway to Hell. Highway to Hell. Ok. ¿Marvel o DC? Marvel. ¿Una serie de Netflix que te dé? ¿Que te nota? ¿Te recomiendas? Sí. La Casa de Papel. Me gusta muchísimo. Buenísima, buenísima. ¿Qué prefieres? Breaking Bad también. ¿Qué prefieres? ¿Tener todo el dinero del mundo? Ok. ¿Y no poder hacer lo que quieren? ¿O andar pelando y poder hacer lo que quieren? Tener todo el dinero del mundo y no poder hacer lo que quieren. Ok. Está bien. Mira, Santi. Muchas gracias. Ok. Chamo. No, muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz, muy contento. Y bueno. Muchísimas gracias. ¿Pendiente en el TikTok contigo? Claro que sí, cómo no. Saludos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Saludos a la Paleta de Lazo. Mi nombre es Enrique Lazo. Gracias. 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 Gracias.